A trabajar. Mucha bala, pero poca precisión, Carmen. Tengo cinco de esas. Merci. Yo vencela, tengo cinco yo de esas. Merci. Eso no me lo esperaba. Your vehicle has been printed successfully. Enjoy the ride. Quiero un ride, morra. Eso va a ser. No me llamo. No me llamo. Ah, qué chico. Un poquito minutos más tarde. Ahí 2 2 ¿Qué es esto? 8 8 9 9 10 11 11 12 12 15 15 ¿Dónde está? 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 ¡Está por ahí la madre! ¡Cuántos te cubrimos! ¡Está por ahí! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Está por ahí! ¡Dogtactiva scanned successfully! ¡Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives! ¡The airdrop is coming! ¡Airdrop has been delivered! ¡Airdrop has been delivered! ¡Engage y vienen! ¡Que te ayuda! ¡No lo veo! ¡Perr! ¡Es que está bajo el guay! ¡Mira! ¡Me escupeta! ¡Esa cosa ni sentimientos tiene! ¿Cuántos son ahí? Uno ¡Es que vaya, 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 voy! ¡No me tolpe la mano! ¡Dale, dale, dale! ¡Rájale, rájale! ¡Vámonos, vámonos! Oh, ya le mataron otra vez, este hombre. Dale, 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 no me bajo, no me bajo. No los pillamos. Dale, 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 no te pares. No, 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 ¿qué haces, güey? Bueno, lo intentamos. Estaba detrás de mí, no te pares.